Los empleados del Ministerio de Trabajo, algo preocupados y no por alguna situación gremial o por algún piquete en la puerta allí en Landon, en Alem. Sino porque en uno de los sótanos del edificio ministerial hay murciélagos y realmente tienen la preocupación de que puedan ser transmisores de la rabia. ¿Tenés que abrir y te apareció un murciélago? Sí, bueno, pero... ¿No te queda otro que sacarlo, no? Están ahí, aunque no les prestemos atención. Descansan de día y salen a recorrer la ciudad de noche. Hay más de 10 millones solo entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Son los murciélagos. Quienes siguen invadiendo Buenos Aires sin que nadie los detenga. La mañana, a las 6 de la mañana, me encontré con una cantidad enorme de murciélagos acá. ¿Cuántos murciélagos? Más de 40. ¿Acá adentro? Acá adentro, más de 40 murciélagos. ¿Y la desesperación? ¿Qué hizo? Sola. Vino el portero, me sacó, me arregló, me puso todo, porque yo no sé por dónde, pero se meten por el más mínimo espacio que puede encontrar. Ariel Portillo es especialista en control de plagas. Lo acompañamos a uno de los tantos lugares donde se realizan tareas de desinfección. Estamos en el corazón de Congreso, en pleno Congreso, y vamos a entrar con Ariel a uno de los departamentos que solicitaron el trabajo de ustedes para sacar, limpiar, desinfectar por murciélagos. Sí, exactamente, vamos a realizar una desinfección de murciélagos. Capital Federal está invadida de murciélagos. San Telmo es uno de los barrios más afectados. Claramente acá podemos ver, allá arriba, es un lugar típico donde se encuentran los murciélagos, ya que se trata de una cúpula y tiene techo de pizarra, lugares claves en donde se juntan colonias de murciélagos y en gran número. Si te piden desinfectar, por ejemplo, esa cúpula, ¿cuántos crees que encontrás ahí adentro? Y en esa cúpula podemos encontrar una población de alrededor de 400, 500 murciélagos tranquilamente. Como hago cerrajería, también hago electricidad y cambio cinta de enrollar. He sacado toda la tapa de la cinta de enrollar y me he encontrado con murciélagos muertos adentro. Acá justamente estamos viendo la luz que existe entre el marco y la cortina. Es el lugar de ingreso y egreso de los murciélagos. Ahí, bueno, allá en un costado, la cantidad de guanos, o sea, la caca del murciélago, evidencia que están ahí arriba. Totalmente, sí, ahí se puede apreciar. Justamente estamos moviendo el taparroyo y empieza a caer toda la excreta del murciélago que está ahí abajo. Esto quiere decir que están conviviendo acá en el taparroyo. ¿Nos podemos encontrar ahí arriba con cualquier cosa ahora? Tranquilamente, sí, con cualquier cosa. ¿Te asustaste? ¿Qué pasó? Por favor, a mí no. ¿Pero qué te pasó? Nada, un murciélago, la segunda vez que me pasa nada más. ¿Vos sacaste la riega? Se cayó ahí. ¿Y estaba ahí arriba? Sí. A ver que muerden, ¿no? No, ¿sabés qué? No sabía. Para mí es una rata ajerosa nada más. Lo que estamos utilizando ahora es un repelente de murciélagos, ¿sí? Mediante el olfato, que ahora lo están empezando a oler ustedes mismos, es un olor bien fuerte, hace que el murciélago salga del nido, ¿sí? Según un relevamiento en Capital Federal, hay cinco zonas que son las que más sufren con los murciélagos. Villa del Parque aparece quinto, lo sigue Caballito y en tercer lugar La Recoleta. San Telmo queda segundo y Congreso se queda con la primera posición dentro de este ranking de los más espectáculos. Adil, estamos en el corazón de Congreso. Vemos de fondo la cúpula, ¿no? Donde se deben almacenar cuántos murciélagos. Y en las cúpulas, mayormente las poblaciones rondan entre los 400 y 1.000 murciélagos. Estamos justamente en Congreso, que acá está el epicentro de la problemática de murciélagos, ¿sí? La población de murciélagos que hay actualmente en la Argentina, estamos hablando en la zona, perdón, en la zona de Buenos Aires y Capital Federal, de 10 millones de murciélagos, ¿sí? El problema es bastante serio y los riesgos son grandes, producto de que el murciélago es transmisor de la rabia, ¿sí? Y es el único mamífero capaz de sobrevivir a la rabia. Más allá que nuestro diario andar, haga que nuestro alrededor pase desapercibido, tenga en cuenta este consejo, mire bien por donde camina y tenga cuidado. A estar más atentas las autoridades de zoonosis. Por ahora no ha habido problemas de rabia, pero el susto realmente es clave. Trabaja muy bien en este tema del Hospital Paster. Trabaja, exactamente. Y ahora...